Polar acaba de presentar por fin un par de prometedores relojes dentro de una nueva serie denominada Vantage. Son el Vantage V y el Vantage M. El V viene a sustituir al V800 y el Vantage M parece que suplantará al líder de ventas que ha sido M430. Así que bueno, es una apuesta de Polar que da un giro importante en cuanto a su línea estética, también tecnológica y prácticamente conceptual. Estética en cuanto a la forma, se adaptan a la tendencia, redonda, hasta ahora siempre había sido cuadrada. Como resumen de novedades o como presentación, ellos exponen sobre todo el tema de la tecnología de frecuencia cardíaca, han generado un nuevo sensor que es el Polar Precision Prime. Un enfoque completamente nuevo para medir la carga de entrenamiento que explicaremos ahora. Además trae como 130 perfiles de deportes para elegir y un modo de multideporte para seguir varios deportes diferentes en una sola sesión, esto es triatlón, que sería un poco el enfoque de estos relojes. También trae soporte para mediciones de natación y sensores de ciclismo y una duración de la batería aumentada, en teoría ultra larga, que son 40 horas en la versión V y 30 horas en la versión M. El Polar Precision Time es el nuevo sensor de frecuencia cardíaca. Utiliza un algoritmo inteligente personalizado que pretende llevar la precisión de los sensores de muñeca a otro nivel. En cuanto a la carga de entrenamiento, proponen el Training Load Pro, que no solo mide uno, sino tres aspectos de la carga de entrenamiento. Y está también el Cardio Load, carga de cardio. Esto puede medir la carga muscular y combinar esas medidas con la sensación subjetiva. Esto es la carga percibida. ¿Para qué puede servir esto? Para saber cuál es la tensión en cada sistema del cuerpo y así poder optimizar el entrenamiento trabajando en el sistema correcto, en el momento correcto. A priori es una novedad bastante significativa. El Polar Vantage V es el primer reloj multideportivo que mide la potencia de carrera desde la muñeca, ¿no? Sin necesidad de sensores adicionales. Su compañero el M sí que lo puede hacer también, pero acoplando sensores externos. Después el Vantage V también permite una prueba ortoestática, mientras que el Vantage M no. Vantage V tiene barómetro, el M no. El V son 40 horas de batería, en modo entrenamiento el M 30 horas. Uno pesa 66 gramos, el M 45. Además, una diferencia importante es que el Vantage V tiene pantalla táctil, mientras que el M no. Además, el precio, obviamente, 499 contra 279,90 de partida. Cuando empiecen a aparecer ofertas, las podréis ver en el link que aparece en la descripción del vídeo. Y como último detalle, el tema de las correas, que en el M sí son intercambiables y en el V no. Como opinión final, parece una apuesta acertada y potente de Polar con nuevas tecnologías que evolucionan aún más en aquellos campos que la marca ya dominaba. Y bueno, hay cosas que se van a echar de menos con respecto a la competencia, como por ejemplo, en el caso del Vantage V, a pesar de no ser un reloj de montaña como concepto, es un multideporte. Y otros relojes de similares características, como el Forerunner 935, Fenix 5, Xunto 9 o Spartan Sport, el Varo, sí que ofrecen la posibilidad de navegación. Por otra parte, el Vantage M, que está en un rango intermedio, encuentra en la competencia de similares prestaciones una serie de funcionalidades mayor, como por ejemplo la reproducción de música, hablo ahora de tipo cosas smartwatch, ¿no? Reproducción de música con almacenamiento interno o el pago contactless, sin entrar en otras prestaciones de smartwatch como notificaciones del teléfono, etcétera. Se echan de menos algunos aspectos que podrían hacer más completos a estos relojes, pero, sin embargo, también han conseguido que sean bastante compactos y, en principio, eficientes, cosa que comprobaremos cuando lleguen a nuestras manos. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.